Shalom. Recibimos el mensaje y esperemos que se reciba este audio. Mas grabamos a la vez en forma video por si cualquier razón el audio no hay manera de obtener acceso a él. Pues encontraremos la forma de que el mensaje llegue a quien le corresponde. Entonces acerca de los libros, lo que podemos hacer para empezar es vamos a enviar un documento PDF en el cual se repartió a la familia personal. Es en inglés mas lo vamos a traducir aquí en vivo y esperemos que sea suficiente y pues al menos va a dar respuestas quizás a muchas de las preguntas que tengamos. Entonces vamos a abrir aquí y gracias por el interés y en particular gracias por mencionar que no hicimos video respecto a la lectura Shabbat número 38. Creo que es titulada Corre. Estamos muy conscientes de que no hicimos presentación en relación a ese tema. No pensábamos hacerlo, pero nos da tanto gusto que le importe suficiente para hacer mención de la falta de ese video. O de una presentación, sea un video o sean muchos, agradecemos sinceramente el darse cuenta que no hay estudio que corresponda para esa lectura. Lo cual indica que hay interés a los estudios y siguen los estudios y nada podría ser más satisfactorio en el sentido personal porque realmente es una bendición saber que hay interés. Y con mucho gusto, sea la voluntad del más alto, intentaremos preparar algo en especial, o sea, no es decir que el video sea gran cosa, pero especialmente dedicado al hecho de que se nos llamó la atención respecto al tema. Siendo que habíamos decidido, ah, pues no hacemos presentación en relación a Corre, por cualquier razón u otra, pero pues muy agradecidos estamos y realmente significa mucho más de lo que podríamos expresar o mucho más de lo que siquiera estamos conscientes. Ahora el documento, bueno, por propósitos de profesionalismo, podríamos decir, la fecha es viernes, julio 22, 2016, son las 1.58 minutos pm. Ahora, el documento este, dice, está fechado a abril 16, 2016, comunicación oficial a la familia León de la Trío de Judá, Sociedad, publicaciones, León de Judá, Sociedad, lista de precio para los libros de León de Judá, Sociedad de Español, dice aquí, para una completa descripción de cada libro en lista, diríjanse a Rastafari Groundation, la página principal, y opriman el botón que dirige a la página de web de Rastafari Español. Entonces, opriman en la barra de información de la página, en, creo que, libros, quizás recursos, no recuerdo cómo dice la página de web, SociedadLeónDeJuda.wix.com, barra, L-O-G-S-O-C-I, latín, E-T-Y, español, L-O-J Society, español, SociedadLeónDeJuda.wix.com, barra, L-O-J Society, español, o diríjanse a createspace.com, entonces, ajusten la barra de la búsqueda que diga tienda o store, y, como dice aquí, escriban Alonso Teferri. Incluso para una completa descripción, incluyendo una prevista del libro en forma 3D, tres dimensiones, vayan a Amazon.com y busquen Alonso Teferri, nota. Aunque los libros publicados son, por gran parte o en mayor parte, visuales, el texto, el cual se encuentra o aparece dentro de cada volumen, es en inglés y en español. Bueno, esto va para todos los libros, entonces, tenemos aquí la lista, empezando con el libro de colorear, y, veamos aquí, dice también, la cuenta de createspace, bajo el nombre de Alonso Teferri, este es el precio del libro por volumen, por cantidad, o sea, individual. En otras palabras, lo que podemos ofrecer nosotros es lo que hemos hecho posible, lo que Jehová, nuestro Dios, ha hecho posible. Tenemos cinco libros, cinco títulos individuales, aunque dos, se podría decir, es básicamente lo mismo. Hablamos del libro de colorear, con la excepción de este par de libros semejantes uno al otro, los otros tres sí son completamente diferentes. El libro de colorear, lo hemos mencionado, lo único que cambia es la portada de atrás, el color y la letra de atrás. Unos en español, unos en inglés, más, es exactamente lo mismo adentro. Ahora, no cambia nada. ¿Qué íbamos a decir? ¿A dónde íbamos? Bueno, en otras palabras, lo único que podemos ofrecer, o al menos en este punto en tiempo de nuestra vida, es por lo menos ofrecer lo más mínimo, utilizar que aquellos interesados, o quien se pueden beneficiar, o recibir beneficio de esta oportunidad, o simplemente desean utilizar la oportunidad, podemos ofrecer, utilizar nuestra cuenta personal, para que se evite el gasto que es muy alto, muy grande, muy costoso, es decir, comprar los libros a través del internet, podemos ofrecer nosotros a ciertos individuos que se hagan las compras a través de mi cuenta personal, y esto significa que el precio al cual se me da a mí, en lo personal, es el precio que yo puedo ofrecer. No hay forma, es imposible recibir un precio más bajo de los cuales se me ofrecen a mí, en mi cuenta personal. Es decir, que lo máximo que podríamos hacer es no pedir nada a cambio, más que se satisfacen o se hagan satisfechas los requisitos para hacer la compra, y que yo no quede en deuda, es decir, no tengo dinero, o sea, quisiera poder distribuirlos gratis, pero simplemente no puedo aunque quisiera, entonces por lo menos requiero que los gastos que van a ser necesarios se cumplan por quien está interesado, no pido nada a cambio, pero pues no me voy a poner en una situación en donde voy a estar. Yo no tengo dinero, aunque quisiera, o sea, sinceramente, no hay otra manera de explicarlo. Entonces, esto es lo que podemos ofrecer, es suficiente, yo diría, y pues no es para mí saber que unos hagan con los libros, la verdad no me importa, extiendo la oportunidad para quien la pueda recibir, si sentimos que es de arriba la voluntad de dar la oportunidad, extender la mano del compañerismo de tal manera, y pues esperemos que algunos encuentren beneficio, incluso si pueden distribuirlos por sí mismos y hacer dinero, pues que eso sea la contribución que nosotros podemos dar al individuo como hermanos y hermanas, fieles y verdaderos, si encuentran que les conviene y pueden hacer dinero, no es mi interés, no me importa y no ocupo saber, y aunque me diera cuenta que, por ejemplo, la lista indica que el precio para cada libro de colorear individualmente son 2 dólares con 15 centavos cada uno, dinero norteamericano, estadounidense, si aprendería yo, o me diera cuenta que los venden a 100 dólares y están recibiendo, o sea, de ganancias, no sé, 90 y tantos dólares, no me importa, no me interesa, no es mi negocio, bien, me sentiría satisfecho y agradecido que es una bendición esto, no solamente educativa, pero económico, o económicamente, entonces esto es lo que yo puedo contribuir, mi recompensa es, mi recompensa es estar contento y satisfecho con la vida que se me ha entregado, eso sería, si Jehová, nuestro Dios, me permite vivir una vida donde estoy, aprendo a ser contento y aceptar las cosas como son, ya es ganancia, debes de pedir más, entonces esto es lo que nosotros ofrecemos. El tercer título sería, la primera fuerza de la trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el precio para estos últimos tres libros son más costosos, por el simple hecho de que son a todo color, y como hemos mencionado, no hay precio más bajo que nadie pueda recibir, este volumen, este libro, cuesta, el precio es en dólares estadounidenses, cuatro dólares con veintiún centavos cada uno, el cuarto volumen sería, he aquí, he aquí, todo ojo, le verá, algo por ese sentido, Revelación Rastafari, volumen uno, este es todavía más costoso, quizás porque tiene más páginas y es a todo color, el precio son seis dólares con diecisiete centavos por cada uno. Ahora, el último libro en la lista es en nuestra imagen y en nuestra semejanza, La luz resplandece en las tinieblas, este es Rastafari Revelación, volumen dos, el precio para este libro es todavía más costoso, seis dólares con treinta y un centavos, unos cuantos centavos más, pero entonces tenemos, para dar resumen a los precios, dos dólares quince centavos por cada libro de colorear, la primera fuerza de la trinidad sería cuatro dólares con veintiún centavos, aquí todo ojo, le verá, cada libro serían seis dólares diecisiete centavos, y el último libro sería en nuestra imagen y en nuestra semejanza, la luz resplandece en las tinieblas, el precio por cada libro sería seis dólares con treinta y un centavos. Ahora continuamos en el traducir lo que dice el documento, si cualquier individuo busca el comprar por sí mismo cualquiera de estos libros en lista, a estos precios, la transacción debía entonces ser llevado a cabo a través de nuestra cuenta personal con CreateSpace, así por nuestra parte no es ningún problema, solamente consideren el proceso y los requisitos, si después del revisar la información y todo está bien, entonces yo gustaría proceder, continuar en el establecer una orden, empezando, empezaríamos por primeramente contactando uno al otro, ya sea por teléfono, e-mail o correo electrónico o Facebook. Yo quisiera, o yo entonces, I would also that I and I be at full liberty, entonces yo igual quisiera que yo y yo seríamos en completa libertad de tomar completa ventaja de la oportunidad, si hay posibilidad, si una oportunidad se encuentra, si hay posibilidad, si hay manera de aventajar de esta oportunidad. Si su majestad en Cristo ha hecho una forma, ha hecho manera posible para que algunos hagan ganancia, ganancia, ya sea de cualquier, cualquiera de estos libros, de estas publicaciones en lista, entonces es solamente lo correcto hacerlo. Nota. I do not know that there is a limit. No, yo no sé, no estoy informado acerca de si acaso hay un límite en el número de copias, el cual se puede agregar al orden a un momento preciso, es decir, a una sola vez. No sé cómo, o sea, nunca he encargado 100 libros. No sé si el sistema establecido a través de CreateSpace me va a decir como que, pues, no puedes encargar tantos, tienes que poner dos órdenes separadas, a esto me refiero. Pero, si hay algún tipo de requisito por encargar o exceder la limitación de copias que uno puede encargar, pues, esto podría ser resolvido muy simplemente en el hecho de establecer distintas órdenes, hasta que el número de copias sea hecho completo o satisfecho. Ahora, León de Judá, sociedad, would only be expected, o sea, miembros de la sociedad del cuerpo en Cristo, en luz de su majestad, solamente se les espera o esperamos nosotros que paguen la suma total de acuerdo al número de copias y su precio individual, más los taxis si son aplicables, los impuestos, es decir, y el costo del manejo y el envío, los cuales dependen a las órdenes que se lleven a cabo. Es decir, manejo, envío y impuestos van a ser diferentes si encargas dos libros o si encargas 100. Va a ser diferente si los envían a California, a Nueva York o quizás a Japón, o sea, va a ser diferente. Esperemos que sea posible enviarlos internacionalmente, estamos seguros que no encontramos razón por que no sea posible. Racial Dinos de Ferri, como lo hemos mencionado por largos periodos de tiempos, ha utilizado Lulu, publicaciones propias en Lulu, CreateSpace es cosa nueva que incluso él me mencionó, lo cual él apenas había aprendido acerca de este formato de publicar libros individuales. Entonces, basándome al conocimiento que él me ha entregado a mí, a través de Lulu, hacen muy buen trabajo en distribuir libros a través, cruzando las fronteras internacionalmente, y él encuentra que es la forma más indicada, la mejor forma de enviar libros a otros países, pero esto es Lulu. No sé si CreateSpace ofrezca las mismas oportunidades, me imagino y supongo que sí, siendo que pues es muy parecido y hay competencia, y pues compañías intentan ofrecer mejores o al menos igual servicios que otras compañías en la misma industria. Dice aquí, vamos a ver, continuando, dice entonces, esto es esto. Antes de que cualquier pago sea hecho, yo y yo habríamos entrado a CreateSpace, a calcular el precio exacto que se iba a deber con todos los gastos incluidos, con la excepción de cualquier orden, o sea, con la excepción del costo total, es decir, si la forma en que me pagan a mí es usando Paypal, lo cual se le agrega 30 centavos por transacción, más 2.9% del total que se hace como donación, así como un usuario de Paypal. Bueno, estas son las, ¿cómo se dice? fees, así como los, los, el costo, pues. En otras palabras, creo que lo explico más adelante, pero de una vez lo voy a mencionar. O sea, podemos darnos otros cálculos de lo que va a ser la suma del total costo en relación a la cantidad de libros y el manejo y el envío, y cuánto va a costar todo eso, impuestos, todo incluido, más dependiendo cómo nos arreglemos de recibir el dinero y hacer el pago, porque en realidad no tengo el dinero, aunque, aunque fuera alguien de confianza y sé que me van a pagar, no tengo dinero, simplemente no tengo nada en el banco como para siquiera hacerle eso a mi propia familia. Entonces, quisiera poder tener ese lujo, pero no lo tengo. Entonces, a lo que me refiero aquí es de que si utilizaríamos el establecer un pago a través de Paypal en forma de donación, se agregan 30 centavos por transacción y se agrega el 2.9% que se va a hacer rebajado por utilizar Paypal, y siendo que va a ser rebajado del total entregado o establecido en forma de enviado, en forma donativo, entonces se iba a afectar el pagar en completo la suma total de la orden que se haya hecho. Entonces, se ocupa agregar 2.9% de lo que se va a enviar en forma de donativo para reponer lo que va a cobrar Paypal en sus servicios, pues, por sus servicios, por permitirnos utilizar ese servicio. Y de esta forma, habíamos nosotros recibido la exacta cantidad para hacer el pago de la suma total. Ahora dice aquí, métodos de pago. Algunos podrían enviar un cheque personal o orden de dinero, MoneyGram, se le dicen, ya sea por correo o a la dirección mencionada aquí arriba, y me voy a fijar si es la correcta. 49 Valley View Drive, Oroville, California, 95966. Sí, parece que puedo estar bien. Está el número de teléfono o hogar, pueden llamarme. Si no contestamos, está ocupado, o intenten de nuevo. O sea, no, hay mucha gente habla. Entonces, no, y no necesariamente por mí, pero por mi hermana. Así es de que no tengan miedo, molestar a cualquier hora. No duerme mi hermana. Entonces, ténganlo por seguro que hay forma de contactarnos. Continuando, veamos aquí. I also see, tampoco veo nada mal con el utilizar servicios tales como Western Union, o algo de ese tipo, donde yo tendría que ir en persona a reclamar un depósito hecho o de dinero transferido a nuestro nombre, solamente si se ofrece el servicio este en la ciudad donde vivimos, Oroville, California. Si algunos están más cómodos con hacer un depósito directo a nuestra cuenta de banco personal, cuenta de chequeos, tampoco veo yo un problema con esto, con el proporcionar a los individuos la información necesaria para que proceden o continúen con el hacer un depósito directo, ya sea del banco o del tipo individual, directamente a mi cuenta de chequeos. En cualquier caso, el dinero que reciba será depositado a nuestra cuenta de banco, de todos modos. Es la única forma que nosotros podemos establecer la orden, llevarla a cabo, utilizando CreateSpace. Y de hecho, agrego a esto que mucha gente piensa, pues, oh, no, no voy a decir mi número de cuenta de banco. No tengo miedo porque no tengo nada. Si acaso algunos sienten piedad y quizás debes de robar porque no se puede, a lo mejor depositan algo, ya sea por lástima. Y no lo digo para ser gracioso, la verdad, no me importa. Y de hecho, si tengo dinero, no lo guardo en el banco, por muchas razones. Hay muchas, o sea, cosas pasan. Cuando menos piensas, no sé, te hace falta dinero y pues el banco ha contactado con, a su conveniencia y hicieron un pago del cual ni sabías que era necesario. Y como nosotros hemos tenido mucho conflicto en el pasado con, de todo tipo, de forma y manera, en especial con la ley, pues, o sea, no prefiero ni siquiera dar la oportunidad de entrar a la cuenta de banco y darme cuenta que el poquito que tengo, pues, ha sido distribuido libremente, incluso sin permiso. Ahora, si algunos desearan, ay, consideren que si envían cheque personal o dinero a través del correo, corren el riesgo que llegue, lo más seguro es que sí llega, pero va a tardar más tiempo. Pero si algunos son más cómodos con el hacer, digo, si algunos prefieren hacer el pago utilizando PayPal, entonces lo que lo podemos hacer a través de Rastafari, bueno, más bien nuestra página personal, es sociedadleondejuda.wix.com slash o barra LOJ Society Español, pero pues aquí lo que dice, porque como no pagamos por la página, es gratis, no tenemos una dirección así como directa, entonces es muy difícil o algunos se desaniman en escuchar una dirección tan larga, así es que proporcionamos aquí en el documento un atajo a la página nuestra a través de RastafariGroundation.com, en la página principal, al oprimir el atajo a nuestra página de web bajo la sección de Rastafari Español, entonces oprimiendo cualquier botón que diga PayPal en nuestra página. Si es preferido utilizar PayPal como el método del pago, entonces tendría que yo agregar 30 centavos por la transacción y 2.9% arriba del total, de la suma total, siendo enviada en forma de donativo. Esto es para compensar lo que requiere, el 2.9% que requiere PayPal para utilizar su servicio. PayPal va a requerir 3 a 4 días de espera, de periodo de espera, excluyendo días caídos, es decir, días de celebración inmunda o mundana, antes de que el dinero sea transferido y hecho disponible para que yo entonces continúe en retirarlo y pues a depositarlo a mi cuenta. O creo que ya está, creo que hay conexión, pero pues para yo entonces poder continuar con el establecer la orden. Esa es la voluntad de ya, con comunicación muy cuidadosa, todo debe ser bien, todo debe salir bien. Si cualquier yo, cualquier individuo, habría de enviar la suma total de vida marcada encima o pues documentada arriba, sin duda yo, yo lo recibiríamos o, ya, no sabía ni que estaba leyendo. Si da la casualidad que cualquiera enviara una cantidad arriba de la, de, de la, el total sumado que se debe para hacer la transacción o establecer la orden, sin duda nosotros lo habríamos de haber recibido de buen corazón, pero no es necesario. Pero pues lo mencionamos, o sea, si, si algunos gustarían hacer donativo personal y pues agregar una porción de buena voluntad, lo pueden hacer. No lo vamos a rechazar o enviarlo para atrás diciendo que no, no, no. O sea, pues cada quien, ¿verdad? Pero no se requiere y no, no lo buscamos, no es nuestra intención. Si fuera nuestra intención, ni siquiera hiciéramos posible esta oportunidad. Entonces, creo que habla por sí mismo el documento que es oficial. Hay, hay copia de, de él en la oficina central en Nueva York. Todo es legítimo. Yo no veo por qué debe haber dificultades y, si hay preguntas, pues, estamos en comunicación. Entonces, por lo pronto, Shalom, gracias.